A la ventana de esta zona central, segundo carro de ferrocarril, que me llevan años Estos sueños van a andar de mi corazón, que están saltando porque me llevan a la sierra Donde vivo de nuevo, respetar, adentro rondo, alegras del corazón Donde vivo de nuevo, respetar, adentro rondo, alegras del corazón